¡Suscríbete al canal! 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 ¿Me está asustando todo? ¿Me está llenando el almacén? Y voy con esta arma Porque... Me gusta tomar mucha tierra en el espacio ¿Por qué mevs? Entrando el vacuá. Entrando los brazos. El plan de enfrente de target. Calibration complete. Canon auto-targeting online. Sinking targeting system. Zero warning. Hull integrity compromised. Calibration complete. Canon auto-targeting online. ¿Aquí estás? Hijo de tu... Pinche bebé, ¿cuánto bajó? No, ¿sabes qué? Déjalo cargo. No, ¿me quitó toda la pinche vida? No mames. No escucho, no se escucha nada. No. ¿Qué ves? Bueno, es cierto. Me dejó un video por los maestros y chicos, pero nada. Todo había logrado ese daño. Añadme destruyendo el Tacer a la bestia. Calibration complete. Canon auto-targeting online ¡Ay! ¡Dérenos que hay! Sinking targeting system Calibration complete Canon auto-targeting online Warning Hull integrity compromised ¿Sabes qué ven? ¿Ya no veo nada? Ahí estoy Sinking targeting system Data migration complete ADS recalibrated Auto-targeting systems enabled ¿Están de vuelta? Los canons ADS están en línea En línea, gracias a Dios Engajando autopilote Puedes entrar, Isaac Creo que hemos descubierto nuestro próximo movimiento ¿Vale? Aparte de este de space Puedes estar así Aparte, ¿había algo en el espacio o no? No creo que ya nada Podrías estar así Y... En el D-Space 1 no Normal no No puedes estar así Tienes que saltar Y caes Así funciona No funciona así Este es como que modo libre Lo pusieron en el D-Space 2 Un crack yo No me la sé Exiting zero gravity Exiting vacuum A ver... ¿Qué pasa? We have aمل Y Mark ¿Enracias por? Como tiene Nana No Guardamos Vamos a guardarle We還是 Go monumentos Isaac Hamon Hasi intercepto Transmator ¿Alguien está ahí? Ve lo que te hace de esto. Este es el señor médico médico, Nicole Brennan. Médico es un sanctuary. Todos los survivors, por favor nos acompañen. Nicole. Estoy volviendo a la médica. Me hace sentido. Voy a ir a la caja de la caja y buscar a la caja de la caja. Voy a estar en contacto. La caja de la caja. No sé si conoces algo que no... Ese güey es el que te digo que da miedo. Pero esto es largucho, pero esto es... Porque se movió hacia la caja, ¿no? Fueguito, fueguito. XIII. ¡Señor de la caja de la caja! ¡Fueguito! Toma la caja de la caja. ¡Fueguito! ¡Vale, a veces tienes algo que tienes... no 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién está ahí? Oh Dios mío, espérame, puedo ayudarte. No yo, salvad los hidroponicos. Nosotros estamos muertos. El aire es un pecado, pero todavía hay tiempo. Su fin de tiempo funcionará si... Ella solo necesita nitrógeno líquido. ¡Sabe nos! Door Protocols rebooted. Thank you for your patience. Toxic Hazard Attempted. Thank you for your support. Muy bien. Teya, there's emergency vet control at the security checkpoint. Go, I'll try to lock him out. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a ver... Este... Sí... Falta algo, ¿no? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 8 9 9 10 10 10 11 12 12 12 13 13 13 14 14 14 15 15 15 15 15 15 16 16 16 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 17 16 16 16 16 16 17 17 18 18 18 18 19 19 18 20 19 19 20 20 20 20 20 21 20 21 20 20 ¡Ah! ¡Stopí ese húter! ¡El Mercer está desaparecido! ¡Era quiere llevar estas cosas a la tierra, Kendra! ¡Tienes que descarar el capítulo de la nesta, o warn Hammond! ¡Ok, puedo descarar el nesta, pero no puedo alcanzar a Hammond desde que salió a la cadena de la cadena. ¡Isaac, nuestra calidad de aire se cae rápido! ¡Si tienes esto con nitrogén, tenemos que arreglar los hidroponicos! ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete a alcanzar a Hammond! ¡Mercer! ¡No creo que ya está terminado! ¡No! ¿Gracias algo, Isaac? ¡Es... let's call it a tissue sample. ¡A Mercer's pet hunter! ¡Gracias! ¡Who knows what mad science went into that thing! ¡Maybe I could find out! ¡Figure out what Mercer's up to! ¡Si I'm fast, there has to be a DNA scatter close by! ¡Isaac, the hydroponics tram station is sealed off! ¡You'll need another way there! ¡Take the tram back towards the hangar, then head to the repair station! ¡Remember where you took that broken tram car off the tracks! ¡There's an access door in there that'll take you to hydroponics! ¡No! ¡ niet! ¡No! 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 ¡Suscríbete! No aguanto mucho Ya no aguanta el wey Ahorita vengo a hacer Ahorita vengo a hacer Gracias. 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 Quinta. La zona a caer. Y si. Parece que. voy a llegar ahí y lo voy a guardar y Voy a jugar otro jueguito Ay que bello Ahora llegando en Fletech Tramp Control Ah, voy a mandarse para allá wey Tengo algo que mandarse Tengo 100k, 100k Tengo 100k A ver, pues lo voy a dejar aquí, porque ya jugué una hora, y así, pero ahorita en ratito voy a dejar otra cosa, a mí te voy a dejar, creo, para hacer otras simples, para hacerlo aparte, pero muchas gracias a las personas que estuvieron, se pasaron, volvieron poquito, muchas veces, y y esperen que empiecen bien su día, tengan un bonito día, nosotros aquí vamos a andar, gracias.